Bienvenidos a casa. Soy Iliana Ruiz Velasco, directora y fundadora de Oikia Instituto con especialidad en protocolo. Ya llegó la Navidad y me estoy preparando con mucha ilusión. Al igual que mi familia, considero que son fechas importantes porque nace el niño Dios y qué mejor que festejarlo en familia. El día de hoy les traigo una mesa infantil, también le llaman Circus. Mi inspiración fue lo que son las galletas de jengibre y de ahí me fui haciendo de mis cosas cada año. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar todo el mismo año y me fui haciendo los muñecos de galleta de jengibre, los platitos, con otros elementos que fui formando año con año para esta presentación que aquí les traigo. Los invito a que se queden. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias.